Bienvenidos al canal Bordados Viviana, en el vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer esta puntada que estoy utilizando en estos tallos de flor aquí hice la puntada en un solo tono y acá la hice en dos ya ustedes eligen cómo hacerla o también pueden utilizar el tono que hice en la parte de arriba lo pueden utilizar en la parte de abajo y el que está en la parte de abajo lo pueden utilizar arriba acá arriba en las tarjetas les estaré dejando en esta lista de reproducción más puntadas para bordar tallos y recuerden que en el canal ya tenemos la puntada de la rosa del alcatraz y del tulipán esta es la misma puntada tenemos la puntada de las hojas y las orillas aún no están en mi otro canal de tejidos pero pueden ir a suscribirse para el día que yo se las suba puedan trabajarlas y bueno pues espero les guste y vamos a comenzar utilizaremos hilo cristal aguja tijeras un arito de madera o de plástico y el diseño a bordar comenzaré a trabajar con este tono de hilo y lo voy a hacer en hebra doble vamos a fijar la hebra doble en la parte de abajo del tallo y vamos a estar haciendo punto cadenita lo primero que vamos a hacer es poner la hebra de esta manera metemos por aquí vamos a estar trabajando como en forma zig zag de esta manera para acá luego para acá así hasta llegar a la parte de arriba en este tallo es un tallo que mide aproximadamente un centímetro y yo nada más estoy haciendo dos puntadas de cadenita que van a ver cómo lo hago a la mitad del tallo pero en forma inclinada voy a sacar mi aguja y se forma el primer punto cadenita pongo la hebra de esta manera y meto por el medio de esta cadenita que se formó inclinando la aguja pero ahora salimos en este en el contorno y ahora nos vamos hacia este lado metemos por aquí inclinamos hacia este lado más o menos a la mitad del tallo y salgo yo estoy haciendo dos puntos cadenita pero tal vez ustedes tengan que hacer más o tal vez nada más tengan que hacer uno pues se van a ir de un lado hacia el otro aquí voy a hacer este otro punto metemos por aquí ahora inclinamos hacia este lado y sacamos más o menos a la mitad del tallo metemos por el medio de la cadenita y salimos en el contorno y como pueden ver aquí se va formando como zig zag así es como estaríamos haciendo metemos en la cadenita y inclinamos hacia este lado y salimos a la mitad metemos por el medio de esta cadenita y salimos en el contorno y como pueden ver aquí se va formando como zig zag así es como estaríamos haciendo por todo el tallo es muy fácil y rápido bueno pues así lo vamos a ir haciendo hasta llegar a la parte de arriba aquí ya terminé así es como quedó ahora trabajaré con este otro tono de hilo y lo voy a hacer en hebra doble yo estaré trabajando los tallos de esta manera nada más con un solo tono pero para que aprecien mejor lo voy a utilizar este otro y ahora vamos a estar haciendo el mismo punto pero en los espacios que no trabajamos así que bien sea en la parte de arriba o en la parte de abajo sacamos la hebra la ponemos de esta manera como si fuéramos a hacer una cadenita así de esta manera metemos y vamos a salir por aquí por donde está en la cadenita esta y jalamos y ahora vamos a hacer una segunda cadenita metemos por el medio de la cadenita que se formó y salimos en el contorno metemos por el medio de la cadenita y salgo por por aquí por en medio metemos por el medio de la cadenita y salgo ahora en el contorno metemos por el medio de la cadenita y salgo en el contorno metemos por el medio de la cadenita y salgo en el contorno como pueden ver estamos rellenando los espacios que nos quedaron metemos por el medio de la cadenita y salgo en el contorno salimos a la mitad metemos por el medio de la cadenita y ahora salimos en el contorno metemos por el medio de la cadenita y salimos a la mitad metemos por el medio de la cadenita y salimos en el contorno bueno pues de esta manera le voy a hacer hasta llegar a la parte de abajo para que ustedes vean como queda en dos tonos y pues aquí ya terminé así es como quedó de igual manera queda muy bonito también lo que pueden hacer es usar si quieren el tono de arriba en la parte de abajo y el tono más clarito en la parte de arriba o lo hacen en un solo tono como lo haré yo bueno pues espero les haya gustado este video si fue así pueden darle me gusta comentar que tal les pareció o alguna duda o sugerencia que tengan pueden compartir este video si son nuevos en el canal no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando subamos un nuevo video en este canal si hacen esta puntada me pueden compartir la imagen en el grupo en facebook por dados y tejidos viviana o también pueden enviar la imagen al correo electrónico que les estaré dejando en la pantalla nos vemos en el próximo video aquí los espero hasta luego nos vemos en el próximo video